Ejera, aquí estamos otra vez, en otros contratos. Aquí estamos con nuestro amigo, el señor Olves, Javi Gavino y Gordo. Ahí va, por esto de la muerte. Ve, 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 ve. Vamos a ver. ¿Dónde estoy ahora? Vamos al contrato en... Se llama Caris 12. Sí. Ah, pues. ¡Primera moto cascada! ¡Primera moto cascada! Dejadlo, vino. ¡Primera moto cascada! ¡Primera moto cascada! ¡Esta es la cabeza buena! ¡Está es súper! ¡Primera moto cascada! ¡Esta es la curva de la niña! ¡Para! ¡Para pa pa pa! ¡Papá! ¡Pum! 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 Te digo que siempre por aquí me tiras, capullo. Y luego tengo que ir con los guantes. ¡Ya! 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 ¡Campullo! Ese? Tío- Pii- 위g Monet�� This is in surgery! ¡Que puerto! Cómo lo ha hecho la cobri... La cobria. Vaja Condigo estoy esperando... ... No, aquí dice mileria Mano, pisa, mata Siiii cargando, siiii cargando Ah, se le atare, más por fondo Aquí hay que esperar también, tío No, bueno ¿Dónde está la brecha, tío? ¡Ehhh! Qué bueno, me ha aparcado Es la más que ha llegado, sin esperar, ahí Vaya para arriba, me puse Ahí está el dueño, pongo Está aquí, vamos para allá No, 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 no Está ahí, alzaba Aquí está Ya tengo esa piste de caja Es dueño No, no No, no, no Vamos a ver si no es que no se lleva La última, no creo que se va a dar delito ¡Eh! ¡Palmao! ¡Rení mame! ¡Vuelve a palma! ¡Madre mía! ¡Qué hostias! ¡No están del caer, ¿sabes? ¡Vuelve a palma! ¡Vuelve a palma! ¡Vuelve a palma! ¡Vuelve a palma! ¡Qué madre de Dios! ¡Vuelve a palma! ¿Se ha bajado ya? ¡No ha bajado todavía! ¡No ha bajado todavía! ¡Uf! ¡Cae! ¡Que lo mismo cae! ¡Vuelve! ¡Ya está! ¡Vuelve a palma! ¡Vuelve a palma! ¡Vuelve a palma! ¡Vuelve a palma! ¡En grama de leyenda! ¡Feliz! ¡Vuelve a palma! ¡Suscríbete!